La pandemia obligó a las autoridades a establecer la metodología virtual para que los alumnos se mantengan conectados, a pesar que para muchos esta medida no es beneficiosa, debido a que no cuentan con internet. Y quienes lograron recibir las clases virtuales perdieron un 30% de aprendizaje en algunas materias. Y otros han desertado el sistema, reveló el dirigente de Magisterial Unán Calix. Y estamos hablando que tenemos una deserción entre 150.000 y 200.000 estudiantes en este momento en el sistema educativo, y que son los que pretendemos recuperar en el mes de noviembre, porque en el mes de diciembre y enero los profesores no vamos a trabajar, porque hemos estado trabajando todo este tiempo. Denis Cáceres, miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa, se refiere a los desafíos a los que se enfrentarán los estudiantes debido a esta situación. Estos estudiantes, algunos no van a pasar los exámenes de las universidades, no van a pasar el exámen de la autónoma ni de la UPN, y otros incluso van a tener problemas para conseguir trabajo. Las exigencias que se requieren en esta modalidad para recibir las clases también impactan en el sistema financiero de las familias hondureñas, así lo relata la madre de familia Yamilet Funes. Pues sí, fíjense que hemos tenido dificultades con respecto a las clases ahora con nuestros hijos, especialmente cuando se va la energía, que hay que hacer doble. gasto, hay que comprar, ¿verdad? Y pues nuestros hijos se ven complicados en esa parte. Los estudiantes más afectados son los que están cruzando la educación media, y las edades rondan entre 15 y 17 años, donde solamente hay una cobertura del 24%. Desde Soyapa Medios y Notifides con imágenes de Jorge Murillo les informó Ron Mel Romero.